Ambos sabemos lo que pasó, a ti la nota te traicionó Tranquila short que ya pasó, no pierdes tiempo explicándolo Mejor ponte pa' mí o pa' ti, esta noche la faena es de gratis Pero porfa no te pongan los guantes, pa' no perder el tiempo quitándolo No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía Bajo a la piscina, siento tu humedad, te sirvo un tequila y algo pa' quemar Ya te sentí ready en el huracán, tu cuerpo es el mapa que quisiera navegar Amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo, dice que soy su amigo, son los sexos clandestinos No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía Mamá si te lo desesperes, es por igual pero dice haceres, y yo siempre le digo pa' si que más puedes Con este acentico creo que le guste Amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo, dice que soy su amigo, son los sexos clandestinos Sin cariño, amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo, dice que soy su amigo, son los sexos clandestinos No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía No va a durarte toda la vida, aprovecha mi ahora vida mía Esto no pasa todos los días, y más con la nota encendía, bien prendía Hello my baby, a.k.a. Papi Juancho That's music, mamacita Ojalá que te acuerdes, mañana es cuando te despiertes Y mañana es tu bebé, pa' volver a comerte